Módulo 8, consideraciones térmicas. La naturaleza está hecha de cuerpos que se pueden tocar, cuerpos físicos. Los cuerpos físicos tienen todo lo que ya platicamos en los módulos anteriores, pero resulta que cuando los cuerpos se desplazan, lo hacen con la energía. La energía cuando se activa, tiene movimiento, el movimiento genera fricción y lo registramos como calor. Entonces sabemos que los cuerpos físicos también tienen calor. Pero aquí lo que estamos estudiando es el desplazamiento y la medición de ese desplazamiento, la medición de los fenómenos observables. Entonces vamos a encontrar la diferencia entre calor y temperatura. Calor que es lo que yo siento y la temperatura que es el aumento de la vibración del cuerpo. Lo vamos a analizar en este módulo. Vamos a ver de dónde surge, cómo se mide, vamos a conocer la termometría, vamos a conocer los fenómenos que generan el calor de un cuerpo sobre otro en la dilatación, vamos a conocer las escalas de medición, la sensual, la Fahrenheit, la Kelvin. Vamos a ver cómo hay fórmulas específicas para poder medir los fenómenos o los coeficientes de dilatación térmica. Vamos a conocer el concepto de caloría, que es la unidad de calor que produce un trabajo. Vamos a ver el concepto de vapor, porque si le aplicamos calor a un cuerpo líquido, se va a generar un cuerpo gaseoso. Vamos a tener lo que se llama evaporación, para llegar a la evaporación, para quebrar esa lógica o esa cohesión que tienen los átomos del cuerpo líquido. Se da la ebullición, que es el momento en el cual ya se están quebrando esos enlaces químicos o esos enlaces físicos. Vamos a ver que este vapor genera fenómenos sobre otros cuerpos físicos, lo que llamamos humedad, que se impregna, el rocío, que se puede ver. Vamos a ver cuando se acaba el calor y entonces lo gaseoso se vuelve a consolidar, le llamamos congelación, cuando se vuelve a fundir, fusión. Vamos a ver todos estos conceptos que tienen que ver con el intercambio de la temperatura en los cuerpos físicos.